Buenos días, amantes de los videojuegos. Hoy os quería enseñar en este noveno aniversario de YouTube que cumplimos, que es una fecha especial, ¿no? Quería enseñaros mi colección, la colección que básicamente me acompañó estos últimos años y que me costó tanto conseguir y que quería enseñaros también cómo reorganice todo lo que tengo aquí arriba. Así que bueno, espero que os pongáis cómodos, traigáis palomitas, os entretengáis con este vídeo, que lo hago con todo el amor del mundo, y que nada, gracias a todos por ver el vídeo, gracias a todos por comentar si comentáis, suscribiros al canal si queréis y nada, vamos al vídeo. Como cada año, toca enseñar mi colección en este noveno aniversario de YouTube. Y esta vez cambiaron muchas cosas, digamos que demasiadas este último año. Y que bueno, os voy a enseñar punto por punto todo el tema de la colección, que es mucho, la verdad es que es demasiado, y traje bastantes cosas para aquí arriba. Así que bueno, vamos a ir punto por punto. Vamos a empezar por este maravilloso rinconcito, rinconcito, que es donde yo tengo básicamente la Commodore 64 Mini, y aquí debajo tengo libros sobre videojuegos, como comprobáis, libros sobre videojuegos, Super Mario Adventures, aquí el Tales of Sinfonia, o la novela de Gears of War. O sea, ¿no veis? La novela de Gears of War. La verdad es que es maravilloso. Y vamos a seguir punto por punto, vamos a encender más luces, que si no, hay poca iluminación. Estoy grabando a las 11 de la noche, porque no tengo tiempo, o estoy cansado. Bueno, aquí vemos el Jenga de Tetris, el oficial de Tetris, es una pasada. Luego aquí vemos mandos de Super Nintendo Classic Mini, pero mandos obviamente inalámbricos, como comprobáis. Y luego aquí las películas de videojuegos. Hay muchas cosas relacionadas con el mundo de los videojuegos, ya como comprobáis. Aquí tenemos un mando de teclado, o un tecladito, ¿no? Un teclado, bueno, un tecladito que tenía en aquel ordenador, pero que lo traje para aquí, para conectarlo a la Commodore 64, 64 mili, ¿no? Gracias a esto tengo el mando, y el teclado conectados al mismo tiempo. Y además un pendrive para cargar ROMs. Esto es la hostia. Luego aquí, abajo, tenemos la Playstation 2, la Wii U, la Master System Portátil, esta My Life, la Sub Game Box, la Playstation 2, la Sega Mega Drive 2, la Tidihami Ping Pong, y la Nintendo Game Cube. Luego venimos a uno de mis apartados favoritos, que es el de consolas portátiles. Y el de consolas portátiles, que me encanta a mí, pues que puedes llegar aquí, pillar una portátil, y ponerte a jugar, porque todas suelen tener pilas. O al menos, eso intento que tengan pilas, o si no las cambio de unas consolas a otras. O llegar aquí a la recreativa, encenderla, y ponerte a jugar. O sea, es fácil y sencillo. De Pac-Man, ¿no? Y aquí estás. ¿No ves? Y esto es maravilloso, señores. Maravilloso. Y apagar aquí es esto. Es sencillo. O aquí, mira, enciendo este yo aquí, o voy a encender esta consola, ¿no? Mira. Y quiero yo que sé, por ejemplo, espera, reinicio, no. Por ejemplo, vamos a elegir el de Shooter, Shooting. Y voy a elegir el Galaga. ¿No ves? Puedes estar jugando, señores. Puedes estar jugando. Luego aquí tenemos más consolas, portátiles, la mítica Game Boy, que es genial. Una, una free game, que estas merecen la pena tenerlas en la colección, por la curiosidad, ¿no? Tenemos más aquí, tenemos la PSP, con sus dos cámaras, unas cuantas portátiles más, un clon de Game & Watch con pantallas intercambiables, que son todos los juegos de ella aquí, ¿qué hay más? Una agenda de Harry Potter, de Tiger Electronics, agenda videoconsola, porque trae varias funciones de videojuegos, una PS Vita 1000, que es preciosa, es increíble, PS Vita 1000, otra free game aquí, la mini, la mini free game, que es más pequeñita que la versión normal, no tiene pilas, le quité las pilas, y aquí dentro, una de mis maravillosas consolas favoritas, la Game Boy Pocket, o sea, miradla tío, miradla, qué bonita, es genial, esto, esto, esto es oro, oro puro señores, oro puro, tiene el Pokémon, sí, tiene el Pokémon azul, tiene el Pokémon azul en ella, y en la versión 2, de la, de la Game Boy Pocket, porque sale la primera versión, que no tenía luz, LED, de indicador de batería, esta sí traía luz de, de indicador de batería, como si lo traía en su día, la Game Boy, fijaos, trae una lucecita aquí, a lo que me refiero, luego aquí, en esta parte de la sala, ¿no?, del, 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 del videojuego, del videojuego, videojuego, tenemos a mis queridos amigos, que son maravillosos, a The Legend of Zelda, del Twilight Princess, ¿no?, del Smash Collection, aquí a Canela, el primer amigo de Daisy, la queridísima Samus, Sócrates, Candrés, Wario, bueno, esto no es un amigo, pero es gracioso ver a Yoshi encima de un kart, y a Mario, edición 30 aniversario pixelado, ¿sabes?, es genial, genialísimo. Y luego vamos a una de las secciones de juego, más geniales que hay, bueno, aquí tengo cosas pendientes por abrir y jugar, no, no las abrí, ya, bueno, ya las jugaré, ya. Hay cosas que tengo pendientes, hay muchos juegos que me interesan, muchos juegos que me gustan, y hay algunos que, pues, o no he jugado, o los tengo guardados aún, ¿sabes? A ver, la mayoría está todo encertado, como lo comprobáis, pero esto está ahí esperando, para que lo juegue. Y bueno, en este sitio, suelo jugar bastante a videoconsolas, y bueno, en ella, tengo una Xbox 360 blanca, que a mí me encanta, me parece preciosa esta consola, y es de las más bonitas que tengo en la colección, hay que decirlo todo, hay que decirlo, y bueno, tengo aquí, no sé qué rollo, se hace aquí un Wiimote, mirad, un pinche Wiimote, Wiimote, un Wiimote, un Wiimote, lo voy a dejar aquí, como es pequeño, bueno, si es pequeñito, total, a ver, voy a moverlo un poquitín, ahí, lo voy a dejar ahí, huevón, concha de su madre, y ahora queda mejor, eh, ahora estoy ordenando con vosotros, eh, eh, bueno, voy a enseñaros aquí lo que tengo, aquí tengo una preciosa Nintendo 64, antes de Cristo, aquí una Wii, la negra, la que a mí me mola, y porque esta, pero no solo es una Wii negra, sino que trae, compatibilidad con Gamecube, eh, pero bueno, dirás tú, pero entonces para que la quieres con compatibilidad con Gamecube, si tienes aquí una Gamecube, pues porque me sale de los huevos tenerla, sabes, así de claro, y luego tengo una Atari, que me encanta esta consola, para recordar, los años 70 y principios de los 80 en los videojuegos, la PS One, la PS1, la Super Nintendo, una de las mejores coseitas del mundo de los videojuegos, la Sega Master System 2, modelo precioso, de Sega, la NES Classic Mini, Super NES Classic Mini, y Playstation Classic, las tres minis, como veis están juntas, preciosas, pequeñitas, super cookies, son preciosas, luego aquí tenemos, en este rinconcito, una de mis consolas favoritas, que es la Super Retro HD, que me permite jugar a juegos japoneses de Super Nintendo, o sea, de Super Famicom, aquí tenemos otra Xbox 360, que sí, tengo una, dos, y ya veréis que hay una más, esta es la de 250 GB, esta es la de 320 GB, blanca, muy bonita, me encanta, y aquí tenemos, aquí abajo, la Atari Flashback número 8, 8, y esta es la 7, que básicamente es una Atari 2600, que realmente tiene una placa de 2600 dentro, que permite conectarle, gracias a un mod, la cartuchera original de Atari 2600, que de hecho se puede comprar por internet, y hacerle el mod muy fácil, y cargarle cartuchos, y además, jugar a 110 juegos que traen la memoria, no los juegas todos, los 110 juegos que trae la Atari Flashback, y a un precio de ganga, que la puedes encontrar a 40 euros en cualquier game, y ya, por cierto, hay una pieza de ajedrez, porque también representa, el juego, o sea, esta sala, representa el juego, no solo hay, videojuegos, sino que también hay, juegos de mesa, juegos de mesa, esto representa el juego, aquí, soy como el rey del juego, no sé si me entendéis, y aquí vamos a una de mis secciones favoritas, que es donde está mi colección, de Xbox 360, que es una de mis colecciones, favoritas, porque tengo, básicamente todos los Formula 1, todos los putos Halo, los Halo tío, es que esto es la hostia, los Halo, todos los Grand Theft Auto, de la Xbox, los Forza, que me quedan el Forza Horizon, el primero, y los Forza Motorsport 2, pero bueno, con calma, ya los iré pillando, sé que hay Motorsport 2, por todas partes, que lo viré mil veces, por todas partes, pero no lo quiero tío, no sé, es que el 3 y el 4 me complementan ya tío, o el primer Horizon, sí que me lo pillaré, bueno, aquí tenemos toda mi colección de 360, uno de la primera Xbox, y juegos de mi querida y preciada NES, que por cierto, ¿por qué está este excluido aquí? Bien, este está excluido aquí, porque es un juego americano, es un NTSC, es Super Pitfall, un juego de los que, también, irónicamente, fue uno de los últimos, buenos juegos de Atari 2600, pero esta es la versión de NES, que el de Atari 2600, se llamaba solo Pitfall, este es Pitfall a secas, o sea, muy bueno, que de hecho, gracias a eso, mi NES, tiene retrocompatibilidad, con juegos americanos, porque le hice, un mod de región, y ahora, permite leer, tanto juegos, pues eso, juegos de otros países, como juegos pirata, de este estilo, eso es lo que mola, mi NES está modificada, bueno, aquí tenemos dos mandos de NES, hablando de la NES, y un bundle copy, que este bundle copy, lo iba a tirar a una tienda, y yo, y a mí me lo regalaron, y me daba pena, que tiraran este juego, cuando funciona, a las miles de perfecciones, de hecho, sí que tengo el juego este, pero en Playstation 2, pero para la 360, tampoco dije que no, no está mal, o sea, que funciona, tengo un juego más, para la 360, y que puedo reutilizar, que sí, que no tiene manual, no tiene todas estas cosas, que oh, es muy bonito de ver, vale, pero es un juego más, o sea, no sé, no es bueno menospreciar un juego, porque no tenga su carátula, y su manual, da igual, es un juego, no, están muchas horas de vicio, ahí dentro señores, bueno, aquí tenemos aquí abajo, la Nintendo Entertainment System, que tiene otro juego dentro, que diréis, ¿cuál es Mechas? pues es el Soccer, un juego de fútbol, para la NES, y bueno, está muy bonito, es un juego de fútbol, chulísimo, que siempre lo tengo puesto dentro, porque además, de así no manchar los pines, pues a veces, te hechas una partida, un jueguillo de fútbol, y que está muy bien, aquí tenemos el primer modelo, de la Sega Mega Drive, que está precioso, aquí tenemos otra Xbox 360, mi tercerita, Xbox 360, aquí la VTech VSmile, y abajo, consolas Plug & Play, Atari Plug & Play, y dos Plug & Play chinas, y la Shudoku 64 en uno, aquí tenemos mi colección de móviles, el Burnout 2, que tengo una caja suelta, por si acaso, hay que reutilizarle en otro Burnout 2, cartas de Pokémon, y cajas de móviles, hasta la del iPhone 6, aquí veis, iPhone, la manzanita de los huevos, piezas que hice en barro, piecitas que hice en barro, y aquí tengo un Wallman, que estos muchos ya no sabréis ni que es un Wallman, un Wallman Panasonic, que me cedió una compañera, que es precioso, para enseñaroslo a vosotros, increíble tío, increíble, también tengo un Tishman, un MP4 y un MP3, y luego vamos para aquí, aquí tenemos un cuadro maravilloso, una obra de arte, que es el Mario All Stars, y tenemos más cosas, aquí en estas, hay muchos estantes, así que voy a tener que tomarlo con calma, ¿no? Aquí tenemos, un mando de NES Classic Mini, con un cable larguísimo, y además que se parece al original, pero es una réplica exacta, que es de la marca FreeTech, FreeTech, el del Wii, mando clásico de Wii, que también se puede usar en el, ¿cómo se llama? en las NES y Super NES Classic Mini, el mando original de la NES Classic Mini, un mando inalámbrico de la NES Classic Mini, un mando rarísimo, con la forma del de Mega Drive, para Super Nintendo, el mando original de Super Nintendo, el mando original de PlayStation 1, que tengo el de PlayStation Classic, que ya lo veréis, el mando original de PlayStation 2, mandos de Atari 2600, inalámbricos, y con cableado, mando de Super NES Classic Mini, y juegos de Super NES y Super Famicom, y ahí a la derecha, Mega Drive, que ahí tengo uno de los juegos favoritos de Alex Gamer, Jurassic Park, un saludo a Alex Gamer, y bueno, aquí tengo todos mis juegos de Nintendo 64, bueno, ahí hay otro más, pero bueno, tenemos juegos de Play 2, juegos de Gamecube, maravillosamente geniales, y toda mi colección de juegos de Wii, que no es mucha, pero es que estoy muy orgulloso de ella, juegos de PC, que aquí hay unos cuantos, ahí ya veréis más, aquí una videoconsola, que es también un clon de Game & Watch, que trae un juego, pero que es otro clon, otro ripoff, del Greenhouse, para Game & Watch, Greenhouse, aquí tenemos juegos de PlayStation Vita, que como sabéis, la tengo, tenemos el Super Game Boy 2, básicamente es un Super Game Boy exclusivo de Japón, que bueno, ahí tengo el primero, y aquí tengo un CD de música, y varios Funkos, que son increíbles, más el Totaku de Master Chief, y aquí tenemos el Super Game Boy 2, que como veis, es exclusivo de Super Famicom, japonés, totalmente, bueno, aquí tenemos juegos de PlayStation 1, y tengo unas cartas de póker, también de PlayStation 1, increíbles, o sea, tengo un Merchant aquí increíble, guantes exclusivos, de Duke Nukem Forever, guantes chulísimos, merchandising, que me encanta, de Game Boy, en la sección de Game Boy, cajas de Game Boy, todo, todo, y aquí caja de Nintendo 64, cajas de Super Famicom, cajas de PC, reconstrucciones de DS y Game Boy, ahí lo tenéis, y aquí más de PC, y ahí acaba lo de Game Boy, aquí tenemos, la enciclopedia en carta 2001, de Microsoft, juegos para la V-Tech, y un juego para la Game Boy, que hice una reconstrucción, en una caja de, como veis, una caja de, casete, típica, de la época, bueno, aquí tenemos juegos de PSP, el Game Pack, y el Expansion Pack, de Nintendo 64, una estampita, de Borderlands 3, dos Memory Cards, y una carta, de Yu-Gi-Oh, exclusiva de Gradius, esto es la hostia, tío, luego, venimos aquí, que es la sección, de mi escritorio, que es una sección, que a mí me encanta, donde paso muchas horas, y donde estaba actualizándome, el Borderlands 2, que acabo de meter una actualización, porque hay un DLC gratis, aquí está mi Nintendo DS Lite, aquí tenemos, básicamente, un Sonic bonito, o sea, Yoshi's Wallet World, no sé, mucho merchandising, juegos de PC, y muchas figuritas, y un mando para PC también, que este compré hoy, exactamente, y que quería, pues eso, me encanta, porque tiene un par de ocho direcciones, que esto para jugar Mega Drive, en el emulador, es maravilloso, y bueno, está muy bien, y bueno, aquí estaba bebiendo esto, una bebida del gordo, del Snorlax, muy rica, a vuestra salud, señores, y otra de mis secciones favoritas, es la de PC, la de PC, que es genial, donde tengo juegos de, básicamente, juegos importantes, el Gothic 3, el Encarta 2004, que es una enciclopedia, también mítica de PC, y un cosito ahí, precioso, que me lo regaló mi mejor amiga, bueno, aquí tenemos, pues básicamente, todos los títulos de PC que tengo, un montón de ellos, y aquí títulos exclusivos, de la época de MS2, como Armor Command, no sé, unos cuantos más que hay por ahí, y aquí una de mis secciones favoritas, la de PlayStation 2, una de las consolas, que más horas le he metido, y una de las consolas, que más juegos tengo, también, es cierto, si no, equivale las horas, a las horas de juego, a todo lo que he jugado, a esta consola, otra consola, que es una auténtica locura, en la colección, es la Nintendo DS, la verdad, es que es una auténtica pasada, tengo un montón de juegos, de esta consola, bueno, aquí en esta parte, tenemos, más PlayStation 2, y comienza mi colección, de 3DS, la verdad, es que es una consola, que parece que no se cansan, de sacar juegos para ella, y yo como, buen usuario de esta consola, compro juegos para ella, ¿no? Luego aquí tenemos, mi queridísima, colección de PSP, que la verdad, estoy muy orgulloso de ella, bueno, además aquí tengo, un ratón, un mando, como dije, de PlayStation Classic, así que como veis, este si tiene USB, este no es aquel que estaba allí, que aquel que estaba allí, como comprobé, como os dije, que estaba allí, ese mando, es original de PlayStation, este es el original de PlayStation Classic, mando original de Nintendo 64, mando original de Mega Drive, que este no es el de la Mini, y mando original de Super Nintendo, como comprobáis, y aquí tenemos una YD, que es una consola maravillosa, que es China, que es un Game & Watch, con pantallas intercambiables, y aún funciona, llevo sin cambiar las pilas, desde hace dos años, y no hay manera, no se gastan, aquí otra más, un mando para la NES Classic Mini, un mando para Play 1, y mis dos mandos de GameCube, más el GameCube que está allí, y ahora otra de mis secciones, aquí tenemos toda la sección de Wii U, que no son muchos, solo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 juegos de Wii U, tampoco tengo mucho de Wii U, no, no tengo mucho, tengo aquí más Play 2, Play 2, aquí ya hay más Play 2 que de Wii U, en toda la casa, aquí en esta zona, imagínate cuántos hay de Play 2 ahí también, 3 juegos de PC, más juegos de PC, no, 5 juegos de PC, que aquí son 2 de Fórmula 1, más juegos de DS, juegos de Play 1, dos juegos de, uno de Dreamcast y otro de Sega Saturn, aquí, dos de NES, estos dos son de NES, y aquí vamos a la sección de Sega, que aquí está todo Mega, Sega Master System, que me encanta, la Master System, que es barata y tiene unos juegos increíbles, y aquí toda la Mega Drive, esta zona ya estaría vista, luego estoy empezando, aquí hice una sección para, la lectura de videojuegos, la lectura todo de videojuegos, y aquí estoy poniendo, como diría yo, aquí estoy poniendo todas, las latas Prickys, adorables, de Pokémon, de videojuegos, aquí tengo figuras, de la reserva exclusiva de, o sea eso, de Pokémon, Jargon y Sul Silver, a Bardak, y un trailer, o un making of, de como se hizo la película de Asterix y Overis, con actores reales, aquí mi colección de coches, y bueno, esta colección está muy bien, hay colección de tazos, Beyblades, todo esto de la época, ¿no? y aquí tengo cosas que hay que tirar, y no veis aquí más tazos, de este de Pokémon, como comprobáis, mira, mira que bien que acabo de sacar a Dialga, a Dialga tío, que bueno, y aquí tengo más, aquí tengo Merchant, Taising, todo Merchandising aquí, Merchandising y más Merchandising, esto parece una tienda, esto parece una tienda, señores, mirad que perspectiva, como se ve todo, o sea, vosotros imaginaos al entrar, la vista que tengo al entrar es esta, o sea, entro así, y miro todo esto, es como, Dios mío, que bueno tío, que bueno, mucha gente tiene, en sus canales, la estantería detrás, de ellos, no, 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 yo tengo la estantería delante, porque la quiero ver tío, o sea, la quiero ver tío, yo no puedo estar sin ver mi estantería, o sea, de verdad, es que es maravillosa, o sea, oh, que está el Krasitax, si me apetece el Krasitax, si, oh, que está, no sé qué, del juego, está tal juego, y así es como está la sección esta, todo esto preparado, tuneado, de esta forma este año, así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo, espero que os haya gustado mi colección, que bueno, tengo más consolas abajo, pero esas ya sabéis cuáles son, ahí no hubo cambios ninguno, esa no se movió mucho, de hecho, muchos de los juegos que están abajo vinieron para arriba, así que bueno, os quise enseñar el cambio que hay aquí arriba, espero que os haya gustado, que os haya entretenido, y nada, que por hoy, ya está el vídeo, así que, adiós a todos, un abrazo enorme, chao.